La muerte es inevitable. Incluso si reencarnas, es solo otra oportunidad de encontrar tu final. Sé que no es una gran alegría ni un inicio feliz, pero a veces la vida puede ser, bueno, bastante devastadora. Naruto nos dio muchos momentos de acción de alto octanaje, pero dentro de estos hubo momentos de absoluta desesperación. En Shippuden murieron tantos personajes que uno pensaría que George R. R. Martin era el escritor. Hoy veremos algunos de los momentos más devastadores emocionalmente de la franquicia de Naruto. La mayoría de ellos se centrarán en la muerte de un personaje, pero no todos. Además, quiero destacar qué hizo que estos momentos fueran tan impactantes para los personajes y la historia. Tenemos que aprender a vivir con el dolor. Te daré un momento para que agarres tus pañuelos antes de comenzar. ¿Estás listo? Perfecto, comencemos. Desde el episodio 1 sabíamos que los padres de Naruto estaban fuera de escena. Naruto creció como un huérfano y fue condenado al destierro por todo el pueblo por lo que había dentro de él, a pesar del sacrificio de sus padres. Fue un evento importante que le dio forma al carácter de Naruto y ni siquiera pudo conocer a sus padres hasta mucho después en el programa. Ver cómo se desarrolla la muerte de Minato y Kushina todavía nos duele a un nivel muy personal. Es como las primeras escenas de Romeo y Julieta. Sabemos desde las primeras imágenes que estos dos van a morir, pero eso no nos prepara en lo más mínimo cuando sucede. Lo vemos venir. Sabemos que tiene que suceder, pero cuando sucede no podemos evitar las lágrimas. Naruto tuvo algunas figuras paternas en su vida. Podrías argumentar que Iruka Umino actuó como su padre, pero aún mantenía la distancia de vez en cuando. El tercer Hokage hizo los arreglos para hacerse cargo económicamente de Naruto después de la muerte de sus padres, pero como era líder de la aldea no podía estar demasiado cerca de Naruto. Solo falta Jiraiya, el sabio sapo pervertido que actuaría como mentor de Naruto al final de la serie original y en Shippuden. Vemos una forma de vínculo entre los dos que es más que solo discípulo y maestro, lo que hace que su muerte sea aún más trágica. Lo que hace que su muerte sea especialmente abismal es el hecho de que Jiraiya muere solo. Naruto no es testigo de su muerte y se entera días después de que pasó. Imagina que tu objetivo, tu mayor motivación en la vida era matar a tu hermano para poder vengar la muerte de tus padres. Ahora imagina que todo ese odio y venganza se basa en una mentira. Sasuke Uchiha no tiene que imaginar nada de esto. Después de que mató a su hermano le dijeron la verdad sobre el incidente de Uchiha. Lo que Sasuke pensó que era solo una sangrienta matanza de su clan, era en realidad la mejor opción posible para la supervivencia de Sasuke según Itachi. El clan Uchiha estaba planeando un golpe de estado en la aldea e Itachi tenía dos opciones, dejarlos atacar la aldea y que aniquilaran a todo su clan. O asesinar a su clan y quedar él y Sasuke con vida. Esta bomba de la verdad destrozó las percepciones previas de Sasuke y casi lo doblegó y lo llevó a odiar la aldea oculta de la hoja. Naruto Uzumaki, el rechazado de la aldea oculta de la hoja nunca conoció a sus padres. Sabemos lo que le sucedió como miembros de la audiencia, pero no fue hasta mucho después que Naruto conocería a Minato de alguna manera. Después de que el poder del zorro de nueve colas se selló dentro de Naruto, Minato incrustó su psique en el sello en el caso de que Naruto comenzara a perder contra la influencia del zorro. Si bien es posible que no esté de vuelta en persona, esto le dio a Naruto la oportunidad de conocer a Minato. Fue un momento alentador y esperanzador. Naruto tendría la oportunidad de ver a Minato en persona más adelante en la serie y tuvo la oportunidad de despedirse. Estos dos momentos se reflejan en una mezcla agridulce. En general, estos son momentos felices socavados por el hecho de que solo fueron temporales. La próxima entrada es toda una montaña rusa emocional. Todo nos ha estado guiando a esto. La batalla final para acabar con todas las batallas finales. Ya habían peleado antes y cuando se enfrentaron en la serie original fue nada menos que excepcional. Naruto contra Sasuke. La batalla definitiva. Bueno, no para siempre, pero fue para poner fin a todas las peleas. Pudimos ver a estos dos mostrar sus mejores movimientos y técnicas mientras sus vidas y luchas pasaban ante nuestros ojos. Fue monumental, fue un espectáculo y la forma en que terminó me dejó agotado emocionalmente. Una muerte es bastante trágica, pero a veces recibes una dosis doble de muerte y es demasiado para soportar. Sasuke se vengó de Itachi por asesinar a sus padres y a su clan. Misión cumplida, ¿no? No. Porque Sasuke se enteró de la verdad poco después de matar a Itachi, lo cual ya es una experiencia bastante traumática. Entonces, ¿qué sucede cuando Itachi regresa durante la Cuarta Guerra Shinobi cuando Kabuto lo reanima? Sabiendo la verdad, Sasuke ayuda a su hermano a derrotar a Kabuto y liberar el jutsu de reanimación. Antes de desaparecer y dejar a Sasuke por segunda vez, Itachi finalmente tiene una charla con su hermano pequeño. Confirma las historias de Danzo y Tobi sobre lo que sucedió al clan Uchiha y admite que a pesar de todo, las mentiras y el engaño, siempre amó a Sasuke. Una de las mayores sorpresas de Naruto fue durante los exámenes Chunin. Durante el torneo final, la primera pelea fue entre Neji y Naruto, el genio del clan Hyuga contra el desvalido. Desde que perdió ante Naruto, Neji ha cambiado de una perspectiva determinista a un hombre que toma su destino en sus propias manos. Durante la Cuarta Guerra Shinobi, Neji cae en batalla después de ser derrotado por el ataque de 10 colas. Muere en los brazos de Naruto, animándolo a él y a Hinata a levantarse y seguir luchando. Puede haber muerto para fortalecer a Naruto y Hinata, pero la muerte de Neji simboliza mucho más que un simple sacrificio. Antes de morir, Neji finalmente entendió la decisión de su padre de morir por sus amigos. Neji murió como un héroe y será recordado como tal. Uno de los mejores paralelos en Naruto son las similitudes entre Gaara y Naruto. Gaara se crió por sí mismo, aunque tenía una familia a diferencia de Naruto. Naruto fue expulsado y rechazado mientras la gente temía a Gaara. Ambos personajes eran rechazados en sus propios pueblos, pero había una distinción clave. Naruto finalmente obtuvo la admiración y el respeto de sus compañeros, pero Gaara seguía siendo temido. A lo largo de la serie vemos destellos del pasado de Gaara. Intentaría conectarse con la gente de su aldea, pero como todos sabían lo que era, le temían. A diferencia de Naruto, Gaara fue seleccionado para albergar al Shusaku de una cola como el arma más grande de la aldea. Gaara fue utilizado desde el principio y aunque él y Naruto se conectaron más tarde, la infancia de Gaara fue posiblemente peor que la suya. En el anime shonen, el dolor generalmente se expresa rápido. Seguro que serán recordados y después puede haber algunos flashbacks, pero el proceso de duelo rara vez se explora por completo. Todos sintieron la muerte de Asuma, algunos más que otros. Shikamaru, el genio táctico del equipo 10, sintió la muerte de Asuma sin duda como la más dura. La escena es corta, pero impactante. La historia del pasado de Obito es… bueno, un poco más trágica que la de los demás. Formó parte del equipo de Minato con Kakashi y Rin. Después de una de sus misiones, Obito es aplastado bajo una roca y dado por muerto. Pero no antes de darle su Sharingan a Kakashi. Sin embargo, en lugar de morir, Obito es rescatado por Madara Uchiha y programado para creer en los planes de Madara. Obito no está del todo convencido de seguir a Madara, es decir, antes de ser testigo de una de las traiciones más brutales de todo el anime. Madara secuestra a Rin y sella el Isobu de tres colas dentro de ella. En lugar de ser una marioneta para la bestia con cola, Rin se empala a sí misma en el ataque Chidori de Kakashi que estaba destinado para alguien más. Obito es testigo de esto y después de sentir el aguijón de la pérdida y la traición, se une a Madara por completo. A veces pierdes gente en el camino. Orochimaru es uno de los villanos más viles y malvados de todo el anime y se perdió en el camino. Aunque alguna vez formó parte del legendario Sanin con Tsunade y Jiraiya, Orochimaru cayó en el lado oscuro y se convirtió en el depravado y malvado Shinobi que todos conocemos. En una escena con Jiraiya y Tsunade, los dos hablan sobre su antiguo amigo mientras beben. Intentan encontrarle sentido. ¿Qué lo hizo tan malo? La mayoría de los villanos tienen algún tipo de historia trágica de por qué eligieron el camino del mal, pero ninguno de ellos pudo entender las acciones de Orochimaru. Los dos muestran una mezcla de lástima, pérdida, confusión e incluso un poco de culpa. ¿Hubo algo más que pudieran haber hecho por él? ¿Quién sabe? Sabías que esto iba a suceder, pero tenemos que hablar de ello. Al final de Naruto Shippuden, todos conocemos la verdadera razón detrás del incidente Uchiha, ¿no? En realidad fue un conflicto político complejo entre un clan cada vez más oprimido y un gobierno que quería vigilarlos. Bueno, a pesar de las razones detrás de la masacre, la realidad misma sigue siendo trágica. A Itachi se le dio un ultimátum. Dejar que su clan intentara un golpe y acabar con todos ellos, o matarlos a todos y salvarse a sí mismo y a Sasuke. Aunque no estuvo de acuerdo con las motivaciones de su clan para el golpe de estado, nunca es una tarea fácil masacrar a tus propios padres a sangre fría. Itachi pudo haber parecido frío al hacer esto, pero era lo más difícil que le habían encomendado y sabía que algún día tendría que expiar esas acciones. Uno de los primeros antagonistas importantes que enfrenta a Naruto está en su primera misión. Ahí el equipo se encuentra con Sabusa, el demonio de la niebla oculta. Él junto con su compañero Haku fueron enviados a matar al constructor de puentes que Naruto y su equipo protegían. Haku prometió permanecer siempre al lado de Sabusa para serle útil como herramienta. Incluso se sacrifica para salvar a Sabusa. Si bien Sabusa pudo parecer un hombre desalmado e incluso cruel, después de que Haku es derribado, su lado blando se vuelve más evidente. Aunque no al principio, después de escuchar a Naruto hablar también sobre Haku, Sabusa desea unirse a Haku en la otra vida. Con lágrimas en los ojos, Sabusa finalmente es derribado y muere con Haku. Naruto tiene muchos recuerdos de cuando Naruto crecía solo. Algunos de esos momentos fueron más sombríos que otros, pero todos transmitieron la misma emoción. Naruto fue aislado y condenado al rechazo de su comunidad. Hay una escena en particular que realmente te golpea en el estómago aún siendo más sutil. Sucede cuando Naruto tenía casi 6 años y nadie quería acogerlo o adoptarlo. El tercer Hokage se las arregló para que Naruto viviera solo y pagó sus gastos de manutención. Después de que todo estuvo listo, el tercero visitó a Naruto en su casa para entregar sus gastos de manutención. Antes de irse, simplemente dice, no lo gastes todo en un solo lugar. Antes de dejar a Naruto solo, sin la supervisión de los padres en un apartamento para vivir solo. El silencio y la soledad son abrumadores. El chasquido de huesos que se escuchó en todo el mundo. Lo ames o lo odies, Rock Lee es un personaje al que trataron injustamente. Fue uno de los favoritos de los fanáticos durante los exámenes Chunin. Su pelea con Gaara fue un punto culminante de toda la franquicia. Hasta el día de hoy la gente todavía lo cita como una de las mejores peleas de Naruto y terminó de manera tan trágica. La pelea entre Gaara y Rock Lee mostró mucho poder. Mostró lo que Rock Lee era capaz de hacer como personaje. Hace que sea mucho más doloroso que haya estado lisiado durante la mayor parte de la primera serie y dejado de lado como personaje secundario para el resto de la franquicia. Puede que Rock Lee no haya muerto durante esa pelea, pero su desarrollo como personaje sí lo hizo y eso es igual de devastador. Y esos fueron algunos de la franquicia. ¡Gracias!